El emprendimiento es el proceso de diseñar, lanzar y administrar un nuevo negocio que generalmente comienza como una pequeña empresa. Bajo este concepto se realizó un taller en el Centro Feminista junto a un considerable número de emprendedores. ¿El miedo es algo bueno o es algo malo? A ver, quiero voluntarios que quieran participar. Es bueno y es malo. Es malo porque depende de cómo lo asumes, se vuelve una especie de jaula. ¿Por qué no te atreves a salir de ella? Y es bueno porque si realmente ves el obstáculo, te va a impulsar hasta ti y desacabar. Porque la jaula no está cerrada, simplemente es una jaula, un caparazón que tú te haces, doctor. Entonces tienes que buscar el lado positivo, el de eso, ese miedo. Nadie puede decidir si hoy día se va a sentir feliz, si se va a sentir triste, si va a estar con miedo, si va a estar con culpa. No, eso son emociones que se disparan con ciertos eventos que nos van pasando durante el transcurso de nuestro día. Lo que estaría mal es que nos quedemos encajados siempre en una sola emoción. Ahí sí hay un problema que hay que comenzarlo a trabajar. Pero lo normal es eso, que las emociones fluyan a través de nosotros. Y lo que sí nosotros debemos de percatarnos es conocer en qué estado estamos. Porque si nos conocemos, podemos actuar de una mejor forma. El miedo no es ni bueno ni mal. Puede que tenga dos polos, como nos dijo aquí la compañera. Y es una emoción, por lo tanto no puede ser ni buena ni mal. Un taller fundamental para los emprendedores del Cantón Yahuachi. ¿Qué lo ha motivado a hacer este taller dentro de nuestra localidad? Bueno, como usted sabe, nosotros somos los organizadores de la Feria y el Mercadito. Vamos a hacer la tercera edición ahora el primero de diciembre. Entonces tuvimos la idea de capacitar a nuestros emprendedores para que ese día se desenvuelvan de mejor forma. Cosas de ventas, servicio al cliente, para que ellos tengan una mejor manera de tratar a las personas al momento de hacer las ventas. Y realice de una vez la invitación para toda la gente de Yahuachi que asista este 1 de diciembre a la Feria y el Mercadito. Bueno, están todos cordialmente invitados el 1 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Parque Central. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde vamos a tener alrededor de 25 expositores con productos diferentes. Vamos a tener comida, bebidas, dulces, productos para animales, postura, de todo un poco. Para dar un buen servicio al cliente nosotros tenemos que tener claro que el cliente es lo primero. El cliente es el rey. El cliente es la persona que trae el dinero a nuestra empresa o a nuestro pequeño negocio. Entonces, siendo el cliente el más importante, pues debemos determinar que el cliente es prácticamente nuestro jefe. Lo que el cliente dice, eso es. Muy buenas tardes, un tema bastante interesante para todos los emprendedores del Cantón. ¿Cómo es el servicio al cliente? Coméntanos sobre aquello. Así es. Es muy importante tener conocimientos claros de cómo atender a nuestros clientes, que son las personas que realmente nos llevan el dinero a nuestras casas y que nos dan el sustento. Si nosotros damos una buena atención al cliente, si nosotros damos un buen servicio, estamos asegurando que nuestros clientes regresen. ¿Cuáles son las claves para que la gente que no ha podido venir al taller tengan también un poquito del conocimiento que usted va a impartir en esta charla? ¿Las claves para poder atender a un cliente y dejarlo satisfecho? Por supuesto que sí. Nosotros primero tenemos que tener en claro quiénes son nuestros clientes, ¿ya? Para poder todas nuestras estrategias apuntarlas hasta ese segmento de mercado, ¿verdad? Una vez que nosotros sabemos cuál es el cliente específico, pues nosotros vamos a apuntar dándole la mejor atención, teniendo un buen conocimiento del producto que nosotros tenemos, porque si nosotros conocemos el producto, le podemos comunicar todas las características, ¿no? No podemos dejar nada en blanco, ¿no? Cuando un cliente tiene una pregunta, nosotros tenemos que aclararles inmediatamente. ¿Recomendaciones finales para toda la gente de Yahuachi? De pronto que se sigan preparando, que investiguen, que conozcan un poquito más de este tema. Así es. Nunca es tarde para aprender. Y bueno, adquirir nuevos conocimientos siempre es bueno para poder mejorar nuestros emprendimientos. La ingeniera Susi Caicedo, empresaria yahuachense, también dio su aporte desde la experiencia.